Bueno, les voy a contar mi vínculo con la actividad física desde la niñez, cómo arrancó. Al comienzo fue lo normal, como todo niño, lo que teníamos en la escuela y en el liceo. A la escuela que yo iba tenía un convenio con Hebraica Maccabi, donde ahí íbamos a hacer gimnasia y natación. Así que bueno, ahí el primer vínculo con el agua fue, ya a los 4 o 5 años ya arranqué. Después pasé por AEBU, después pasé por Banco República, también en actividades curriculares. Y siempre estuve como muy enganchado con el tema de la bici. La bici fue como el deporte madre, lo empecé a practicar de forma recreativa como cualquier niño a los 5 o 6 años. Y con esa actividad seguí hasta el día de hoy, básicamente. Ya eso de los 12 me regalaron la primer bici, que fue todo un suceso, porque en aquel momento que los padres pudieran comprar una bici era complicado. Este que fue una BMX, después ya pasé una bici de montaña, ya casi en la preadolescencia, diría, a los 16, 15, 16, mi primer trek, donde ahí era medio monopólico el tema de las marcas. Estaba GT y trek nada más. Y ahí me empecé a vincular, en la Plaza de la Bandera, las primeras salidas en Tres Cruces, que los principiantes del mountain biking en Uruguay lo deben de tener presente. Íbamos al Parque Lecoque, íbamos a las canteras, hacíamos salidas acá en Montevideo. Alguna vez y algún sábado teníamos la locura de irnos de la Plaza de la Bandera. Ahí en Tres Cruces, hasta la Sierra de las Ánimas, y a acampar, y al otro día venirnos. O sea que ahí ya empezamos a rodar unos cuantos kilómetros, gente como el Manija, que varios lo deben de conocer. Hacíamos esas salidas. Y bueno, ahí ya después arranqué un poco más, de repente, a entrenar, o a moverme de forma más regular en la bici. Tenía un amigo que salíamos desde el Prado, Andrés, y nos íbamos siempre a la Rambla. Y ya manejábamos la Rambla en toda su extensión. Y ese era un poco el entregamiento que hacíamos, para después ir a las salidas de los sábados. Cuando arranca el año 97, aproximadamente, ahí venía vinculado con el tema del mountain bike en Uruguay, que eran un poco los inicios. Nos juntábamos los primeros que estábamos arrancando con ese deporte. Y como les decía en el bloque anterior, que hacíamos esas salidas desde Tres Cruces, ahí ya la cosa se empezó a organizar más, y empezaron a haber algunas carreras, las primeras carreras en Minas, en Maldonado. Después una empresa Uruguay Natural arrancó con un campeonato, ahí por el año 99-2000. Y bueno, esa fue la época en la que empecé a competir, en bici de montaña, a hacer todo el campeonato de mountain bike de Uruguay Natural, y de las carreras que hacían terceros y privados, principalmente en Minas y en Maldonado, como les decía. Y bueno, ahí empezó un poco más lo regular, lo ordenado del entrenamiento. Y ahí hubo alguna competencia internacional. Yo en ese momento tenía una bici Trek, entonces salíamos martes, jueves y sábados del local de Trek a entrenar. Y ahí se generó la posibilidad de ir a Río Pinto, que fuimos la primera delegación de Uruguay que fuimos. También recuerdo que estaba Mel, y bueno, un montón de otros corredores que en ese momento los juntábamos en Trek. Y de ahí hicimos la primera salida en un omnibus desde Trek hacia Córdoba, a la competencia. En ese mismo momento y en ese año aproximadamente empecé a inclusionar también en las carreras de aventura, participando también en una carrera muy importante que se hizo acá en Uruguay, que fue la D48, una carrera con una gran organización, y una carrera en dos días que era bastante novedoso para Uruguay. Bueno, después seguí también con alguna carrera de aventura, pero después me dediqué 100% a la bici de montaña, algo de bici de ruta, pero principalmente de montaña. Y seguí compitiendo a nivel nacional, y repetí ir a Río Pinto en otra ocasión, y alguna carrera en Brasil, y bueno, hasta ahí fue que llegué con el tema de la montaña, hice algún juego máster del Mercosur en Paysandú también. Bueno, de la mano con estas carreras también empezaron a llegar a algunos logros o méritos deportivos, participé en algunas carreras de Uruguay Natural, como les decía, en parejas, y bueno, y ganamos o salimos segundos en algunas con otro compañero en la categoría por edad que en aquel momento nos correspondía. Después participé también en un juego máster del Mercosur en Paysandú, allá nos había invitado Ferrazán, Alberto Ferrazán, y bueno, ahí también tuve la suerte de quedar segundo en la categoría y tercero en la general de esa carrera de montaña, que es la que recuerdo con más alegría y me generó mucha felicidad. Claro, me hicieron una entrevista para el diario El Telégrafo de Paysandú, eso me dio como una expectativa y ganas de seguir adelante. Después, ahí también ya arranca mi vínculo con la actividad física, con el amor por estudiarla y por seguir la carrera, la licenciatura que terminé estudiando, que eso fue por el año 2002. Y bueno, ahí seguí compitiendo también en la bici de montaña, estaba 100% vinculada a la montaña, pero bueno, ya estaba también empezando con el tema de la natación, ya en la licenciatura teníamos que tener una prueba de ingreso que nos exigía un nivel importante, interesante en el agua y ya ahí me empecé a vincular otra vez con el agua, o sea, como que me reenganché otra vez con las actividades acuáticas. Y bueno, seguí compitiendo a nivel nacional, básicamente acá en el campeonato de montaña, ya ahí en esa época ya se había dividido un poco en el XM y XCO, que es hoy en la actualidad, en el cross country maratón y en el cross country olímpico. Y bueno, qué más decirles, que después de empezar con la licenciatura ya me vinculé más laboralmente a los entrenamientos, a los entrenamientos particulares, a los entrenamientos en grupo, estuve vinculado con Global Psyking, con Zenit, con Javier Gómez, donde estuve haciendo algunas salidas grupales para la marca y corriendo también, un periodo corto pero también corriendo para la marca. Después ya me vinculé en algún gimnasio, con entrenamientos, con preparar atletas, después ya pasé a motociclo sport, un poco más en la actualidad, en el año 2012, ahí es donde me engancho con el triatlón también. En el año 2012 arranco a practicar triatlón, a entrenar las tres disciplinas, pedestrismo, ciclismo y natación. Ahí empiezo un poco más a tomarle gusto al agua otra vez, a pesar de que nunca la había dejado 100%, pero sí ya de forma más regular. Y empiezo con las primeras carreras de triatlón acá, de distancia olímpica, del campeonato nacional de triatlón. Ya en el 2013 compito en algunas fechas del campeonato, en el 2014 ya me federé para poder competir. En la temporada 2015-2016 logro un segundo puesto en la categoría, que también en ese momento era la de 35 a 40. y bueno, ahí me vinculo un poco con el triatlón, como les contaba. Participo, empiezo a entrenar un poco más en lo que es la larga distancia y participo en la distancia Ironman, o medio Ironman 70.3. Ahí viajo a Cozumel a tener la primera experiencia internacional del 73 de Cozumel en el año 2016. En el año anterior, en el 2015, había participado en el Ironman de Punta del Este, pero antes de que estuviera la franquicia Ironman, después volví a participar al regreso de Cozumel en la franquicia Ironman en Punta del Este también. Y bueno, carreras internacionales solamente fue la de Cozumel como triatleta. Ahí en ese momento tengo una problemática en la espalda, que ya venía arrastrando hacía muchos años, una hernia de disco que me deja fuera ahí en el 2017 del triatlón. Y bueno, visto que estaba con ese tema de salud, empiezo a practicar la natación de forma bastante más intensa de lo que venía desde el 2012, que la venía entrenando tres veces por semana, la paso a entrenar todos los días. Y bueno, empiezo a participar ya en el 2016 en los campeonatos nacionales de aguas abiertas, y me empiezo a gustar cada vez más. Y bueno, después ya me empiezo a dedicar más a la larga distancia, a la natación. Y bueno, empiezo a ir a algunas carreras en Brasil, en Bombinias, principalmente donde ahí fue la primera experiencia de un nado un poco más largo, aguas abiertas de 8 kilómetros, hasta bueno, un poco ahora a la actualidad. Mi último gran desafío fue hace unos poquitos días, en Colombia, en San Andrés, el 26 de agosto. Bueno, después de un año casi entero de preparación para ir a San Andrés, era una carrera de larga distancia, de natación, de 10 kilómetros, que era parte del campeonato de Ocean Man, un campeonato que se hace principalmente en Asia, y en Europa, en Croacia, en Grecia, en Indonesia, en todas esas zonas es donde se disputan las fechas del Ocean Man, y bueno, esta vez nos quedaba un poco más cerca, era en Colombia, y decidimos, y digo decidimos porque desde que estoy con esto del tema de la natación a aguas abiertas, tuve la posibilidad de vincularme con nadadores que hoy son amigos, y también alumnos, porque los empecé a entrenar para este objetivo, Federica Álvarez, Juan Piloni y Pablo Granucci, amigos y alumnos en este caso, donde preparé los planes para ellos y para mí, para ir al desafío, y todo empezó porque el año pasado habíamos participado en una competencia de 8 kilómetros, y queríamos hacer algo un poco más largo, y un poco más desafiante, y bueno, entre los tres, entre los cuatro, perdón, decidimos esta competencia, esta fecha del campeonato de Ocean Man, en San Andrés, y bueno, ahí nos embarcamos en el entrenamiento y en la preparación, y decidimos ir. Les cuento que la carrera, llegamos dos días antes, para un poco probar el agua, las corrientes, el circuito, poder nadar en la zona, que fue complicado nadar en la zona, porque ya estaba bollado para carreras más cortas que había el sábado anterior, que se corría la KID, y una carrera de 2.500 metros, y el domingo eran los 5.000 y los 10.000, la distancia half y la distancia full, y bueno, tuvimos que reconocer en otra playa, el día estaba divino, el agua estaba súper calma, y bueno, la noche anterior a la competencia se levantó un viento importante, y bueno, nos tocó competir en un mar bastante embravecido, de corriente, si bien a la isla la rodea una barrera de coral y no dejaba pasar grandes olas, había mucha corriente, corría mucho, era un triángulo donde los lados eran de 2.000 metros, y la base de 1.000, que lo repetíamos dos veces, y los 1.000 metros de base del triángulo, eran con corriente en contra, una corriente que no dejaba casi avanzar, muy desgastante, pero bueno, feliz de que pudimos terminar los 4 en la competencia, y aún más feliz por mis alumnos, que los 3 pudieron clasificar a la final del Ocean Man, que va a ser en Playa del Carmen, contarles que fue un desafío a la mente y al cuerpo importante, nos encontramos con un mar divino, muy cálido, 28 grados el agua, donde se veían peces, donde se veía todo abajo del mar divino, en casi el 80% del circuito se hacía a pie, increíblemente, a pesar de que se iba hasta cerca de una isla, había poca profundidad, eso también daba seguridad, pero bueno, las condiciones no fueron las adecuadas, 45 kilómetros por hora el viento, así que se hizo complejo, yo en mi caso personal, no me sentí en el día, el día anterior, reconociendo el circuito pise un erizo, después de la carrera también estuve con fiebre, así que bueno, para mí no fue esta vez, pero sí súper feliz como profe, de haber logrado que mis alumnos se hayan metido en la final, o sea que eso me dejó gran felicidad, y bueno, yo iré por la revancha en algún momento. Ahora como futuro desafío estamos organizando, o tenemos la idea de hacer el cruce de la isla de Flores, hacia Montevideo, que son unos 14 kilómetros en línea recta, si podemos venir en línea recta, serían 14 kilómetros, ese sería el próximo desafío, bueno, ya es un poco más complejo por los permisos, pero bueno, uno de mis compañeros de nado, ya tiene un poco contactado un médico, un guardavida, para poder llevar en una lancha, que es la que nos acompañaría. El río de la Plata es un cruce complicado, es un río con corrientes, a veces parece que no, que no es océano, pero el río a veces se hace complejo, y bueno, ese sería el siguiente desafío, que lo pensamos para aproximadamente diciembre, y bueno, después ya participar en lo que es el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, que va en distancias de 2.400 a 3.000, 5.000 metros, esas son las distancias que se están haciendo acá en el campeonato, y bueno, esos serían los desafíos que quedan por delante, el cruce o el regreso de la isla de Flores hacia acá, hacia Montevideo, y bueno, y ya después arrancar con el Campeonato Aguas Abiertas. Un poco para finalizar, me gustaría dejar un mensaje como profe y como deportista, que bueno, que la actividad física es un gran aliado, un gran compañero, que se la recomiendo a todos y a todas, es un buen cable a tierra, es un gran sedante para la mente y para el cuerpo, está bueno, a mí al menos me aprendí a canalizar todos mis estados de ánimos cuando entreno, y eso es un poco el mensaje que me gustaría dejarle a todos, que en la actividad física hay un sanador para todos, y que cualquier problemática, tanto física como mental que tengan, aterrícenla en el deporte, en la actividad física, y eso les va a dar fuerza y energía para seguir adelante. mí al menos Reina en la actividad física, la actividad física y además de mí sale parte de las suegras, Gracias.